Como parte del programa Buen Vecino, el Grupo Bimbo hizo la entrega de un salón de usos múltiples, con el cual se beneficiarán niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Bimbo de El Salvador, estamos muy contentos de poder comentarles a todos los salvadoreños que como parte de nuestra gran finalidad social, en esta oportunidad estamos cumpliendo con nuestro Buen Vecino y estamos haciendo la entrega de un salón de usos múltiples a lo que es el Complejo Educativo para Sordos Griselda Celedón. Ellos van a ser los responsables de hacer uso de este salón, como mejor les parezca, para poder cumplir también con la educación de más de 125 niños y también de más de 200 personas que van a poder hacer uso de este salón. Es un gran apoyo la parte educativa que será un afecto cultural para nuestra población sorda, al igual que, como bien dice, usos múltiples, serán nuestras graduaciones, clausuras y actos culturales. Muy agradecido con el Grupo Bimbo de El Salvador por ser el segundo año consecutivo que nos apoya en el área educativa. La institución educativa también ha sido beneficiada con la instalación de luminarias y la creación del Aula del Osito. Por segundo año consecutivo, Bimbo de El Salvador demuestra su mano de buen vecino y apoya nuevamente a esta institución. Y bueno, también estamos cumpliendo nuestra gran misión, la cual es alimentar un mundo mejor y la estamos complementando con estas buenas acciones que únicamente Bimbo puede realizar. Agradeciéndole a todos nuestros consumidores, gracias a ellos, pues también nos ayudan a poder impulsar estas acciones sociales. Grupo Bimbo ha implementado diversas iniciativas a favor de los salvadoreños en el marco del programa Buen Vecino.